Las ventas de Inditex, según el presidente y consejero delegado de la compañía, Pablo Isla, son un fiel reflejo del cambio de tendencia en la economía española. Bueno, lo que podemos decir hoy es que nuestras ventas en España en el segundo semestre del ejercicio han crecido un 3%. Nuestras ventas en España en el segundo semestre del ejercicio. Por lo tanto, hemos tenido una evolución positiva de las ventas en España en la segunda mitad del año. Y que en este arranque del ejercicio continúan con una tendencia positiva. La compañía registró un beneficio neto de 2.377 millones de euros en su año fiscal 2013-2014, lo que supone un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior. Todas las variables de la cuenta de resultados miradas en un contexto de dos años crecen a ritmos del 10% o superiores. Por lo tanto, un año, desde el punto de vista de los resultados, satisfactorio, caracterizado por una fuerte creación de empleo. Este año hemos creado algo más de 800 empleos directos. De los 2.000 que decía entre empleos directos e indirectos, algo más de 800 empleos en el ejercicio 2013 han sido empleos directos. Pablo Isla ha insistido en que el potencial de crecimiento de la compañía es inmenso. En relación con el potencial de crecimiento de la compañía, el potencial de crecimiento de la compañía es inmenso. Estamos abriendo tiendas en todos los mercados, con todos los formatos. En el año 2013 nuestra superficie comercial ha crecido un 9%. De cara al presente ejercicio, Inditex invertirá 1.350 millones de euros e incrementará su superficie comercial dentro de un rango de entre 450 y 500 nuevos establecimientos, al tiempo que absorberá entre 80 y 100 unidades pequeñas en tiendas cercanas.